La verdad que es una gran alegría el primer día de hoy, bueno, yo sentí desde que llegué que nunca me había ido porque, bueno, es como que me había tomado una licencia y retornaba hoy a las actividades, pero estuvimos recorriendo las dependencias del municipio, no todas, no nos dio el tiempo para todas, pero, bueno, viendo qué cosas están haciendo falta y, bueno, ya pensando de cara a lo que es este próximo periodo, así que, nada, haciendo un relevamiento en principio, ya pensando en las actividades y en las obras que venideran, entonces ya armando en la cabeza todo ese rompecabezas para que las piezas vayan cerrando y se vaya pudiendo armar todo lo que va a ser el presupuesto internal. Ya el sábado también coordinamos una actividad de recorrida con los concejales en el barrio Chispero a las 15 horas para ir conversando con los vecinos y ya también tomar notas para elaborar el presupuesto que será participativo. Así que, nada, estamos como agendando actividades, también hoy resolvimos el cambio de horario del cementerio, la ampliación porque la gente nos estaba pidiendo, sobre todo la gente mayor, el horario era de 10 a 16 horas y la gente nos pedía para poder concurrir en la mañana, que con estos días de calor se complica un poco para poder ir a altas horas de la mañana o primeras horas de la tarde, entonces lo ampliamos de 7 de la mañana a 19 horas y ya mañana comienza a posicionar en ese horario. Verónica, ¿cómo viviste esta Asunción en este nuevo periodo? ¿Algo diferente por ya venir del periodo anterior? Más allá de que, bueno, se hizo más largo lo que fue desde la renuncia hasta la nueva Asunción, ¿no? Sí, yo lo decía el día de la Asunción que en realidad sentía mucha tranquilidad y que lo que me surgía era agradecernos, agradecernos de manera muy sincera a la gente por haber confiado en nosotros y fue diferente en el sentido de que no pudimos estar acompañados de toda la gente que se pone feliz de que nos volvamos a la actividad por la cuestión de la pandemia, pero en definitiva rodeada de quienes nos van a acompañar en el equipo, de la familia y sí, tranquila porque, como te he dicho en otras oportunidades, para mí en esta ocasión fue rendir cuenta de lo que fue la gestión y bueno, salvamos el examen y bueno, lo salvamos con buena nota, entonces nos da mucha tranquilidad de que la gente comparta que el camino que habíamos transitado era el correcto y eso realmente da mucha, mucha tranquilidad.